¡Ey! Eh... ¿Qué más tenemos? Pues tenemos además el comienzo de liga y la idea es terminar hoy el mercado, pero claro, entre las dos, entre las dos, Supercopas Eh... los dos partidos que hay de liga y los traspasos que aún no hemos acabado, no sé yo si vamos a terminar el mercado hoy o no Como veis aquí tenemos a cinco jugadores preparados, estos cinco jugadores son sustitutos de algunos jugadores que pueden salir del equipo, ¿vale? Como veis, tenemos a Ceballos y a Nández, que serían sustitutos de Ander Herrera y Fellaini Tenemos a Cancelo, que sería sustituto de Valencia, y después tenemos a Soyuncu y tenemos a Davinson Sánchez, que podrían llegar a ser sustitutos de Jones, ¿vale? Depende de que saquemos a estos jugadores, ¿vale? Si sacamos a Ander Herrera, pues ficharemos a Nández Si sacamos también a Fellaini, ficharemos a Ceballos Si sacamos a Valencia, ficharemos a Cancelo Si sacamos a Jones, pues dependerá del presupuesto que tengamos, pues ficharemos a Davinson Sánchez o a Soyuncu Nada más, ¿vale? Está todo listo, todo preparado, y nos vamos a ir al primer partido de este episodio, que es contra el Barley Y vamos a ver, es la Supercopa de Europa, ¿eh? Esta no es la Supercopa de Inglaterra, esta es la Supercopa de Europa, jugamos contra el Barley Y así está el equipo Eh... Tocado El equipo está bastante tocado, vamos a cambiar aquí algunas cosas Bueno, como veis, he hecho bastantes cambios, la verdad Vamos a poner a Lukaku de capitán, ¿vale? Ya sabéis que baja el Espíritu Y si baja el Espíritu, Lukaku como capitán quiere decir que después de este partido jugado, el Espíritu va a subir Así que nada, 83 Espíritu, habéis visto que había muchísimos cambios en el equipo Y sin más, vamos a por el Barley Estadio José Alvalade, estamos en el Estadio de Sporting de Portugal Bueno, tiene sentido, estamos jugando la Supercopa de Europa en un campo neutro Y es este del Sporting de Portugal Vamos a por ello Que bien la combinación de Lukaku con Vinicius, primera jugada del partido Y Lukaku que aparece ahí con toda la potencia para marcar el primero Gol de mierda con el pasecito desde la banda que nunca cubre a nadie, nunca tapa a nadie bien ese pasecito, tío Pues nada, nos empata el Barley, muy bien No, tío, que mierda me pintas, tío Que mierda me pintas, tío Vamos a ver, me he tirado No le he dado No le he dado, no le he dado, se ha tropezado después Se ha tropezado después Que juego de mierda, en serio No entiendo este juego, eh Toma, toma, te lo paro Te lo paro porque si no era penalti No es penalti eso, tío Pues bueno, bueno, nos vamos con empate al descanso Hemos tirado una vez el Barley 5 Mentira, mentira Tirad de lejos, me lo vas a contar como tiros Pues cuéntamelo si quieres Ha tirado una vez el penalti Que ya me dirás el penalti Es que no lo ha sacado ni tarjeta, ¿no? Es que no lo ha sacado ni tarjeta Porque es que no ha sido penalti Es lo que digo No ha sido ni penalti, pero bueno Eh... El Barley pesado El Barley está pesado, la verdad No nos vamos aquí a engañar Y vamos a ver, chicos Seguimos marcar el segundo ¡Vamos, Lukaku! ¡Vamos, Lukaku! La para es portero al mano a mano, tío ¡Vamos! Se adelanta Aga ya, tío Casi marca El Barley y el segundo, tío Increíble ¡Vamos! ¡Lukaku con Vinicius y Vinicius Dentro del área Que marca el 2-1 Nos ponemos por delante En este partido tan complicado ¡Madre mía! Dejé a lo que salva, tío Dejé a lo que salva Porque Dalón no llega ahí tampoco, tío Los laterales No sé Antes se ha comido una galla Ahora se come uno Dalón ¡Qué buen malón de Martial Para Lukaku Lukaku con la derecha Fuera Bueno, queda poco partido Vamos a confiar en que Eso no va a ser importante Pues acabo el partido Ganamos 2-1 el Barley En esta Supercopa de Europa Partido sufrido, eh Partido sufrido Vale, le ha tirado nueve veces Muchas desde lejos Y no me ha sido un peligro Solo ha tirado tres veces a puerta Como nosotros Uno de penalti Penalti regalado La verdad Tampoco lo vamos aquí a esconder Y aquí tenemos estadísticas del partido Vale, bueno Valoraciones de los jugadores 7-5 Lukaku Que ha marcado un gol Y ha dado una asistencia ¿Puede ser? Sí Ha marcado un gol Y ha dado una asistencia a Lukaku Y ha marcado un gol Y ha dado una asistencia También Vinicius 2-1 Buen partido Eh... Bueno, buen partido Partido difícil Partido difícil realmente El Barley nos podría haber empatado Incluso ganado Pero bueno Hemos acabado ganando nosotros Y... Es lo importante Vamos a seguir con el calendario Día de negociaciones Que tenemos hoy Oferta por Cobar Novedades por Davinson Sánchez Soyuncu Valencia y Andrés Rena Valencia y Andrés Rena Me molan bastante Porque son ventas Son ventas Y... Y eso... Eso siempre viene bien Aquí la misión No sé qué La carrera podemos ver ya Nos hemos preocupado de Europa Vale, en el palmarés Y aquí vamos a ver las negociaciones Vamos a ver primero la de... La de los jugadores Que pueden llegar al equipo Tenemos por un lado Davinson Sánchez Bajarles un 83 Y tampoco es que baje mucho el precio Baja unos 2 millones No merece la pena arriesgar Bajarles el sueldo 82% Hombre, eso... Eso sí que podría molar Pero son 200.000 Tampoco no lo vamos a jugar Vamos a dejar de momento Davinson Sánchez así Y con Soyuncu ¿Qué tenemos? 85 Hombre, 85 ya es un porcentaje más alto Y el sueldo 87 Si se lo bajo un poco Esto ya da Es un porcentaje más alto ¿No? Que 82 Y 82 es un porcentaje alto Y si vamos a ver... Ya sabemos cómo funciona este juego Muchas veces ¿No? Aquí tenemos la negociación Por Valencia Que podemos subir De 26.800.000 A 28.100 82% No lo vamos a jugar Vale, no lo vamos a jugar Porque es una venta Porque Valencia tiene de valor 29.400.000 Y porque creo que es algo que el Arsenal puede pagar Y después por otro lado Tenemos aquí a Ander Herrera Porque van a pagar más de su valor Y porque ya no vamos a poder seguir negociando Ander Herrera Que va a pasar de jugar la Supercopa de Europa A irse del equipo Porque sí Se va del equipo Ander Herrera ¿Quién llega? Eh... Llega Nandes La verdad es que no sé por qué he fitado La verdad es que ahora mismo no sé por qué he fitado Nandes Bueno, tiene 24 años Sí Sí, bueno, podría fitarlo Pero Ander Herrera, a ver Ha bajado de media, ¿no? Creo que este jugador había bajado de media Y es por eso que lo vamos a vender O si no es porque ha bajado de media Es porque era ya bastante mayor Nandes tiene 24 años Ahora mismo tiene menos media Confío en que Nandes suba Vale, confío en que Nandes suba Es el primer fitaje Y acabamos con más presupuesto Del que teníamos antes de vender Ni de fichar, ¿vale? Antes teníamos unos 90 y algo Ahora tenemos 100 millones ¿Por qué? Porque fichamos a Nandes por 20 Vendemos a Ander Herrera por 27 ¿Vale? Son 7 millones de beneficio que tenemos ahí Presupuesto salarial No sé si hay beneficio, no me he fijado Eh... Ander cobra 5.700 Si Nandes va a cobrar Eh... 5.100 Pues también hay beneficio en el presupuesto salarial Así que es una buena... Es un buen intercambio, podríamos decir Nos quitamos a un jugador mayor Que no va a subir más Y traemos un jugador joven Que, bueno, pues tiene ahí... Puede tener una progresión Tenemos oferta de cesión por Cobar Vamos a negociar las de él a la vez Le vamos a poner Que sea de un año De 6 meses, ¿para qué, tío? ¿Para que vuelva en invierno? No me sirve eso Tráemelo ya de vuelta en verano Y seguimos avanzando, ¿vale? Vamos a avanzar de nuevo Vamos a ver si hay alguna novedad Y si no, pues nos iremos a la Supercopa inglesa Llegamos a la Supercopa inglesa ¿Hay algo? La batalla está a punto de comenzar Aquí vemos a Pogba En rueda de prensa Oferta por Chong Del Patronato Ander se va Y Nandes llega Pues vale, parece que no hay nada más Parece que no hay nada más Bueno, vamos a ver la oferta de esta por Chong Por Chong, ¿dónde andas? Aquí está Chong Vale, vamos a negociar esto La cesión es un año Bien Y vamos a subir la cuota un poco ¿Qué más? Pues nada más, realmente Tenemos a Nandes en plantilla Vamos a echarle un ojo A ver dónde anda Nandes A ver, vamos a cargar aquí la nueva Y la nueva plantilla Vale, directamente me ponen ya a Nandes De hecho a Nandes le han puesto ya el número Que tienen que ponerle Que es el 18 de Ander Herrera Y nada más Aquí vemos a Nandes Que es el nuevo fichaje del equipo ¿Vale? Tiene El rol de líder ¿Rol de líder sube el espíritu? No, no sube el espíritu Bueno Pues nada más 95 de espíritu Tenemos con el once inicial 95 de espíritu Con el once inicial Está bastante, bastante bien Vemos ahí al Manchester City Vamos a Ir al partido Y vamos a preparar Vamos a preparar la alineación Para este Para esta supercopa inglesa Contra el Manchester City Que además es un derby Este es el once Vale, 91 de espíritu Con Pogba de capitán Pero el capitán va a ser Lukaku Y ya sabéis que esto nos sirve Para subir el espíritu de equipo Y hemos hecho bastantes rotaciones La verdad He puesto a Nandes en la portería He dado a la OT en defensa De nuevo Jones y Shaw Por el otro lado Medio campo es el titular Y arriba entra Lucas Paqueta Que antes ha jugado a la derecha No ha aparecido mucho Vamos a ver si ahora a la izquierda Aparece un poco más Y sin más Nos vamos al derby Bueno, aquí vemos el turno de vestuarios Con nuestro equipo Con Lukaku Con Ronaldo Por ahí El tercero creo que es Jones Vamos a pensar que es Jones Este con el 12 Y con la cara predeterminada es Dalot Vemos por ahí a los jugadores En el Manchester City Agüero, Ederson Y muchos más Y vamos a por el partido Vale, vamos a por la segunda supercopa Y a por el segundo título De la temporada Madre mía, por favor El gol más falso de la historia Tío El gol más falso de la historia ¿Sabes? Saca ahí el balón Está el mío delante Veis que no la coge No me preguntéis por qué Y después Un toque, dos toques Tres toques Cuatro toques Todo el primer toque Y acaban un golazo aquí De la vida El golazo de la vida El golazo más falso De PES 2019 ¡Vamos! 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 Vamos Lucas Paqueta Que bien se revuelve dentro de la área Y marca el gol del empate Empatamos el partido Con un gol Pues un poco más normalito ¿No? Un gol normal No como los goles que ha metido el City ¡Se acaba! La primera parte Nos vemos que lo empatearon al descanso Un tiro de cada equipo Y un gol de cada equipo Lo que pasa es que claro Mi gol ha sido normal Y el gol del City no Estamos intentando tener la posición Pero bueno Es que el City está pesado ¿No? Ya sabes cómo juega el City Un poco aquí a tocar balón Y todo eso Y bueno Y bueno pues ahora que les hemos empatado el partido Supongo que empezarán a subir un poco más Dejarán un poco más espacios Y a ver si podemos marcar otro gol ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién es este? ¿Quién es este que ha metido este gol? ¿Es Agüero? Sí Creo que ha sido Agüero En fin La jugada ha empezado con un rebote Y ha acabado con ese golazo de Agüero Ahí Bien Sí Está muy bien Segundo tiro de City Madre mía Tiene que salvar a un Ana Después del rebotito Después del rebotito Tío ¡Qué bien Saúl! ¡Qué bien Saúl! ¡Qué golazo! ¡Joder! ¡Qué golazo tío! Esto sí Esto sí tío Esto sí Joder Lo que me está costando este partido Lo que me ha gustado el anterior contra el Barley No sé qué me pasa tío Estoy desentrenado completamente en el PS Madre mía por favor Empata Saúl Menudo golazo Menudo golazo de Saúl Y nos ponemos a los dos ¿Marcaremos el tercero o lo marcará el City? No lo sé ¡Qué bien Lukaku con Fred! ¡Lukaku! ¡Lukaku! ¡Lukaku tío! No la tires fuera hombre ¡Bueno! 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 ¡No el Manchester City! El mejor equipo de la historia ¡Dos toques! ¡Tres! Mira, mira, mira Mira el pase que pone Silva Mira el pase que pone Silva Y después lo que hace ahí ¡Brain Díaz! ¡Brain Díaz! Setenta y pico de media Lo que hace ahí Para dejar a Agüero solo ¿Qué es eso tío? ¿Qué es eso? Encima ahora Saúl Me da este pase ¿Por qué? ¿Saúl? ¡Qué bien! ¡Qué bien Martial con Bale! ¡Martial para Alexis! ¡Alexis! ¡Qué marca gol entrando solo! 3 a 3 Volvemos a empatar este partido Este derbi Este supercopa de Inglaterra El cambio importante que he hecho Poner un media punta ¿Vale? No estamos jugando con medio centro ofensivo Estamos jugando con media punta Con Lucas Paquetá ahí Y estoy notando bastante mejor al equipo Vamos a seguir jugando así ¡Qué bien el robo de Bale! ¡Ojo! La tenemos aquí ¡Goreth! ¡Goreth Bale! De delantero centro Que marca el 4-3 Justo después del tercero Justo después del empate Aparece Bale El líder de este equipo No del Madrid en la realidad Pero bueno Es el líder de este Manchester United Para marcar este 4-3 Que nos da la supercopa de momento ¡Qué bien Lucas Paquetá! Y qué bueno el desmarca de Martial La voy a reventar ¡La voy a reventar con Martial! Que marca el quinto 5-3 ¡Madre mía! Los cambios Los cambios nos han dado el partido Nos han dado la supercopa Los cambios nos han dado la supercopa Bale de delantero marca gol Alexis marca gol Martial marca gol Lucas Paquetá como media punta Es una saqueada Ni en la izquierda ni en la derecha De media punta Es su posición Y ya está 5-3 nos hemos puesto Estamos ya en el descuento creo ¿no? Creo que estamos en el descuento No lo sé Estamos en el descuento Sí ¿no? Va a acabar el partido ya Que acabe ya Que acabe ya Que acabe ya Pita ya al final Menuda remontada Hemos pasado 2-3 Al 5-3 En 7 minutos Los 3-22 83-85 Y 91 Han sido los 3 goles De los 3 de arriba Los 3 que han acabado el partido arriba Y hemos ganado la supercopa Ese joda el fin Y 5 tiros a puerta Y 5 goles Os jodéis Os jodéis Que habéis tirado 4 Y habéis metido 3 Y vaya goles Y vaya goles Lucas Paquetá Hombre del partido Sí 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 Realmente sí Ha marcado el primero Y ha asistido Ha asistido en el último Bueno Quizás no ha tenido tanta influencia En los goles Pero Pero el cambio El cambio de posición El cambio de esquema Ha sido Ha sido clave Ha sido la clave ¿Vale? No ¿Se puede ver eso aquí? No No se puede ver eso aquí Bueno También ha salido Nández Creo que ha participado solo en una jugada Pero ha cortado el balón Ha aguantado bien el balón Y ha dado bien el balón Así que no No se le puede pedir más Joder Qué supercopas tío Qué tensión Qué locura Isao sube Isao sube tío Ya está Marsellesa Entrenamiento de habilidad Venga Bueno Que puede aprender Marsellesa No sé si ahora vamos a enseñar o no Hay alguien entrenando con una habilidad No lo sé Lo vamos a mirar Como también vamos a mirar Las novedades con Valencia Si hay novedades con Valencia Quiere decir que ya lo tenemos cerrado Que ya lo podemos vender Y que ya podemos fichar a Joao Cancelo ¿Vale? Que va a ser su sustituto ¿Tenemos a alguien entrenando aquí? No tenemos a nadie Pues esto se soluciona rápido Saúl Capitanía Pues Saúl Capitanía Saúl me está gustando mucho Está jugando como defensivo Pero me está gustando mucho Roba Roba bastantes balones Y cuando ha aparecido arriba Ya habéis visto la que ha liado Ese golazo que ha metido En el palmarés Tenemos ahora otro título más Ya hemos ganado 5 Hemos ganado ya 5 títulos diferentes Al margen de los torneos De pretemporada Nos quedaría el Mundial de Clubes Para ganar los 6 títulos Del año 2019 Y no de la temporada Sino del año 2019 Novedades con Sojunku ¿Vale? Bueno, hemos llegado ya A una cuarta de con Sojunku Sojunku está preparado Por si acaso El que también está preparado Para irse En este caso Es Valencia Antonio Valencia Bueno, nos has dado Nos has dado ¿Vale? Nos has dado bastantes cosas Tienes 34 años Vas a entrar en decadencia En cualquier momento Así que Bueno, lo mejor es que te vayas Y bueno, pues Lo siento mucho Valencia Nos has dado mucho Pero se acabó tu momento Valencia que se va Y yo cancelo Que llega ¿Vale? Jugadores con misma valoración Diferencia Valencia 34 años Yo cancelo 25 Casi 10 años menos ¿Vale? Estamos hablando de que tiene Casi 10 años menos Vemos aquí A cancelo Evidentemente Hemos perdido ¿Vale? Nada Casi nada ¿No? Pero hemos perdido algo Valencia lo hemos vendido por 28 Hemos fichado a cancelo por 32 Al final es normal Este jugador es bastante más De futuro ¿No? Que Valencia Y este cobra 6 millones y medio Quizá cobra menos que Valencia Puede ser Ah, pues no, no, no Cobra más que Valencia Bueno, cobra más que Valencia Y nos ha costado más el traspaso Que la venta Que lo que hemos ganado Con la venta de Valencia Pero bueno Al final es normal ¿No? Estamos cambiando un jugador De 25 años Por uno de 34 ¿Qué esperábamos? Mucho hemos sacado por Valencia La verdad Para la edad que tiene Aquí tenemos La cesión de Cobar Que bueno Vamos a seguir negociando Con él a la vez A ver cuánto Podemos llegar a sacar Y ahora No nos queda más que seguir No nos queda más que seguir Un poco más Nos queda vender a Fellaini Si lo vendemos llega a Ceballos Y nos queda vender a Jones Y yo creo que iríamos A por Davidson Sánchez Antes que por Sojunku ¿Rota la negociación Para el traspaso de Jones? ¿Para una cesión De un jugador de mierda Se ha roto? ¿En serio? En fin Me da igual Valencia firma Por el Arsenal Y Jones niega Los rumores de traspaso No, pues no los niegues Estás transferible No los niegues Jones Estás transferible Y el objetivo Es que te vayas No los niegues No los niegues Muy pronto Estás negando todas las cosas No los niegues Nada Estás transferible Te puedes ir en cualquier momento Ojalá te fueses Informe mensual Bueno, nos explica El informe mensual Cosa que me importa Y tenemos convocatoria De selección nacional ¿Qué selección teníamos? Turquía, ¿no? Teníamos a la selección turca Rota la negociación Para el traspaso de Cobar Oye, me están vacilando Oye, ¿por qué se han rotado Ahora las cesiones estas? No entiendo No entiendo Pero esto me gusta Esto me gusta Porque es una oferta Por Fellaini ¿Vale? Y quitarnos a Fellaini De medio Sería bastante interesante Fellaini ha bajado Dos puntos de media Puede ser Si no me equivoco Y ahora mismo No tengo aquí delante Bueno, creo que sí Creo que ha bajado Dos puntos de media Puede que incluso tres Así que Es bueno que lo vendamos La selección nacional Creo que no es el día De ponernos a mirar A la selección Quizá para el próximo Para un le echo un ojo Pero Ahora mismo No es el momento De ponerme a mirar A la selección Sinceramente No me voy a poner a mirar La selección Turca Estamos en medio del mercado Hemos tenido ya dos Supercopas hoy Creo que ya Suficientemente largo Va a ser este episodio Como para ponernos ahora A mirar también La selección Turca Ya la miraré yo Por mi cuenta Fuera de cámara Y para la próxima convocatoria Pues la adaptaría Pues a lo que a mí me guste Pogba y Gaia Tienen ofertas Voy a pasar completamente Ni me voy a meter A restazarlas Ahora en cuanto veamos Algo nuevo Pues entraré Y ya las restazaré Pero Ahora mismo Que paso Paso completamente Vinicius Eso sí Vale Por ahí vamos bien Vale Por ahí Konami Vamos bien Vale Ahora falta Que la falta por Jones No sea ridícula Vale No es ridícula Es baja Es baja Vale Es una realidad Que es una oferta baja Pero bueno No es ridícula 89% de que acepte Me parece correcto Cancelamos lo de Gaia Y cancelamos lo de Pogba La de Pogba Sí es muy ridícula 32 millones por Pogba Es muy ridículo Vale Pues con esto Tenemos partido contra Southampton Así que voy a preparar al equipo Para este gran partido Bueno Sacamos un 11 un poco Raro Podríamos decir Para este partido No juega Pogba Porque está mal De forma Y No hay ninguno Que pueda sustituir a Pogba Como capitán Así que vamos a poner a De Gea Y nada Pues con esto Vamos a jugar Rashford Martial de media punta Ya vamos a jugar con media punta Vale Porque Tanto para jugar partidos Como para saltarlos Pues yo creo que son los mejores Y debutamos en Premier Contra Southampton Con un 1-4 Vale Tenía miedo Porque no era el mejor espíritu No estábamos sacando tampoco El mejor equipo Pero ha salido bien Vale Ha salido bien ¿Qué tenemos? Bowie ha subido Y Gaia también Gaia durante la sesión Gaia no está en nuestro equipo Está cedido Ya lo sabéis Es ironía A ver si alguno se lo va a creer Que es ironía Vale Que eso es un fallo del juego simplemente Novedades con Fellaini Vale Me gusta que haya novedades Me gusta Que haya novedades Y que consigamos vender a Fellaini Tío Eso me gusta bastante A ver ¿Qué más podemos subir? 91 91 Vamos a dejarlo en 91 81 ya me parece Forzar demasiado Y aquí que tenemos una misión Vale Ganar el primer partido Lo hemos conseguido Tenemos el objetivo de ganar la Premier Creo que la pasada temporada El objetivo era Acabar en puestos Champions Esta temporada El objetivo es ganar la Premier Hombre Venimos a ganar el triplete Hasta cierto punto Es normal que nos pidan eso Novedades con Jones Bien Esto me gusta Esto me gusta Tío Que haya novedades con Fellaini Con Jones Para vender a estos jugadores Me encanta 24.300.000 Quiere pagar en Sevilla Vamos a ver Un poco más Un poco más Los 35 Y va a ser la última Va a ser la última En Sevilla no estamos dispuestos A pagar mucho por Jones Pero bueno Si lo vendemos A un No mal precio Quedaré contento Y 26 Nos vuelven a parar Fellaini 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 Al que hemos ya Renegociado dos veces Y al que nos queda Una renegociación más La última 87% Es un porcentaje muy alto Y con esto Conseguiremos vender A Fellaini Vale El sustituto de Fellaini Ya lo tenemos Vale Ya lo tenemos todo decidido Lo bueno de los directos Vale Es que a lo mejor No terminamos el mercado Pero si que intentamos Dejarlo todo decidido Aquí estaba todo decidido Si salía Jones Davinson Sánchez Si nos llegaba O Sojunku Si vendíamos a Fellaini O a Andrés Herrera Pues teníamos a Nández Y teníamos a A Ceballos Y si vendíamos a Valencia Teníamos a A Joao Cancelo Aquí tenemos que Lukaku Es el elegido Mejor jugador de Europa Hombre Dentro de lo que cabe Tiene sentido Al final decía antes Que el líder del ataque Es Bale También Lukaku Lukaku es bastante Líder de este ataque De este equipo De Manchester United Y bueno Pues así lo ha decidido El juego El mejor jugador de Europa De 2018 Esto se lo lleva Lukaku Así que bueno Algo bueno estará haciendo Lukaku ¿Vale? Para que se lo haya llevado Bien Bien tío Me gusta Me gusta tío Se lo tiene que llevar Uno de nuestro equipo Al final hemos hecho El triplete tío La competición más importante De clubes es la Champions Y la hemos ganado Y además se gana la Champions Pues hemos ganado Liga y Copa Hombre Que menos que Un jugador de nuestro equipo Con el mejor jugador de Europa Y espero también Con el Balón de Oro Novedades Para el traspaso de Jones Y oferta por Pogba Del Besiktas A ver Ya me he quejado Varias veces de esto Y me seguiré quejando Mientras me siga Pareciendo ridículo Y es que me parece ridículo Que el Besiktas Me mande una oferta Por Pogba Tío Me parece muy ridículo En serio A ver Ahora hablaremos de eso Lo importante es que Con Jones Ya no voy a negociar más Vamos a venderlo Por este precio ¿Vale? Su valor es 27.900 Lo vamos a vender por 25 Que es un poco Prácticamente nada Un poco por debajo De la cláusula Joder Así que vamos a aceptar Esto Y con 120 millones Yo creo que podemos Fichar a Davison Sánchez ¿Vale? Soy un co Pues oye Pues soy un co Pues está bien Está bien Para hacer la gracia Y todo eso Porque era turco ¿No? Y ahora éramos Seleccionadores turcos Pues tenía su gracia Pero hombre Davison Sánchez Es mejor jugador Y Davison Sánchez Va a ser nuestro fichaje ¿Por qué? Porque Ceballos nos cuesta 20 millones Y tenemos 120 ¿Sabes? Tenemos presupuesto Para fichar a Davison Sánchez Y no habría Ningún tipo de problema Así que ya está Davison Sánchez Será Nuestro tercer central Nuestro cuarto central Seguirá siendo Mukele ¿Vale? Y Sin más Vamos a rechazar esta oferta Que además es ridícula 23 millones por poca Del Besiktas Besiktas ¿Qué pretendéis? Porque no lo entiendo Con esto Nos quedaría solo un fichaje Y si ahora tenemos lo de Fellaini Lo hacemos ahora Novedades con Fellaini Vale Pues vamos a terminar el episodio aquí ¿Vale? Vamos a terminar el episodio aquí Vamos a aceptar la venta de Fellaini Vamos a fichar A Dani Ceballos Y con esto acabamos A ver Fellaini por 21 millones y medio Ojo Ojo al dato Ojo al dato Vendemos a Fellaini Además al Barley No me había fijado al equipo Vendemos a Fellaini Al Barley Al que hemos ganado La Supercopa de Europa Por 21 millones y medio ¿Vale? Jugador que ha bajado 2 puntos y media Que tiene 30 y pico años Vale Os habéis quedado con eso ¿No? 21 millones y medio Fellaini 2 puntos y media menos 76 y media Vale Pues Ceballos nos cuesta 20 millones y 600 Nos sale más barato incluso Y puede que cobre menos Eso ya no lo sé 5 millones y 400 Ceballos Y Fellaini cobraba Ojo 5 millones Bueno Cobra un poco más Ceballos Pero no pasa nada Porque nos quedan 80 millones para fichajes Y ya hemos cerrado la plantilla ¿Vale? A partir de aquí ¿Qué podemos hacer? Pues realmente nada Realmente nada Porque tenemos ¿Tenemos 3 porteros? Sí Tenemos 3 porteros Tenemos 11 inicial Tenemos 11 suplente Podríamos fichar Si queréis Algún Rigen Algún jugador que se haya retirado Así que dejadme en comentarios Si queréis que busque A alguno Bueno Mejor dicho Voy a buscar alguno Para el siguiente episodio Y si queréis que fiche alguno Pues escéndelo en comentarios Y sin más Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!